Le tengo que confesar hermosa, Bustia a mí me tiene enfermo Cuando la tengo cerquita, no me puedo controlar Y me conformo con mirarla, porque usted ya tiene dueño Yo la amo de verdad, no se imaginó lo que siento Yo no sé si usted es feliz, pero yo la llevaría Con mis besos y caricias, hasta el cielo si me deja Yo la haría mi princesa, y un castillo le daría Me toca ser feliz, viéndola feliz con otro, así es que Y fantaseo en mis sueños, que sería si yo fuera El dueño de sus pasiones, y de su corazón Pero despierto y me doy cuenta, que era un sueño, nada más Yo la amo de verdad, no se imaginó lo que siento Yo no sé si usted es feliz, pero yo la llevaría Con mis besos y caricias, hasta el cielo si me deja Yo la haría mi princesa, y un castillo le daría Así es que es, alzate Y no me importa si se dan cuenta, que la deseo hasta mi muerte Lo que yo siento por usted, nadie ha sentido en esta vida El dueño de sus pasiones, y de su corazón